En memoria de quienes sufrieron las consecuencias del conflicto armado, levantamos nuestras voces por una educación que cultive la tolerancia, la solidaridad y el diálogo. En este día de reflexión y memoria, nos unimos en un solo corazón por una educación que abrace la multiculturalidad, combata el racismo y nos lleve hacia un futuro sostenible. Renovemos nuestro compromiso por una educación que promueva la empatía, la inclusión y el respeto mutuo. Juntos podemos construir un mundo donde la diversidad sea nuestra mayor fortaleza.